Desafortunadamente, como de costumbre, grábenos don David, eso es, eso es, le decía que me encantaría compartirle una nota que me llamó mucho la atención del Universal a detalle, desafortunadamente, como usted sabe, hay muchas notas del Universal que cobran, que las cobran, cobran por su contenido, cobran por la información, cobran por el conocimiento, algo inaudito, ¿no? El conocimiento, la información debe de ser de todos, de todas, de manera gratuita y gratuito, debe de ser universal, no como en el Universal, pero bueno, le voy a, aunque sea, leer el encabezado y el balazo que le ponen ahí, porque está muy interesante lo que traen y que no podemos leer porque está, es más, le voy a pasar a don David para que no digan que yo soy un, un mentirosón, decir, ay, Toño, mentirosón, aquí en el Universal somos bien buena onda, pues no, avísenme cuando lo tenga don David, se lo mandé a su chat personal para que usted lo vaya poniendo ahí y que ve la gente que desafortunadamente, pues no, no puede uno leer la nota completa porque la cobran en el Universal, shame on you, qué vergüenza, Universal, qué vergüenza, pero bueno, eso es lo de menos. La nota es, señoras y señores, que según el Universal, los candidatos de todos los partidos están dilapidando dos mil novecientos setenta y tres millones en sus campañas. Dicen que, según el último reporte del INE, algunos aspirantes están a punto de llegar al tope permitido, esos recursos alcanzan para pensionar, dicen ellos, a ciento noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y siete adultos. Dice, dice, el nada permisivo, el nada universal, universal. Ahí lo tiene usted. Qué barbaridad. Qué molesto. Los dos, ¿no? Tanto lo del Universal como que estén gastando dos mil novecientos setenta y tres millones en campañas. Imagínese, imagínese, con esa lana, lo mucho que se podría hacer por el país, pero no. La estamos gastando en candidatos y candidatas que hasta hacen sketches de cómo se caen en el lodo y lo sacan del lodo, cómo van al cine, o cómo son Disque Jedis de toda la ópera espacial Star Wars. No, no, no. No, no. Una situación verdaderamente lamentable. En eso obtenemos a los que bailan ahí cosas desagradabilísimas. Candidatos dilapidando dos mil novecientos setenta y tres millones en campañas. ¿Cómo se soluciona esto? Yo no lo sé. Pero como pueblo deberíamos plantear una diferencia absoluta. Tal vez menor presupuesto y que se utilice, sí, para difundir sus mensajes, si ustedes quieren y etcétera, pero no en tonterías. No en tonterías. No en tonterías. Ahí lo tienes. Y vámonos, vámonos a...